Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el jueguito El Recuerdo, ¿eh? ¿Estañarán el jueguito El Recuerdo? Bueno, ¿qué les traigo ahora? Les traigo Jard Revenge Un juego que es de Atari 2600 Un juego que, bueno, trata básicamente de una mosca humanoide o algo así Que estaba siendo invadida por una fuerza que se llamaba el cuotil o algo así Decía el manual también Que era un cañón que le estaba disparando a su base Entonces, ¿qué tenía que hacer este compadre? Tenía que ir a donde estaba el cañón Tenía que dejar como un detector de disparo o una mira Para que su cañón disparara al, ¿cómo se llama? Al malvado cutil que está al otro lado Bueno, el cutil les voy a explicar un poco más el mapa de lo que estoy hablando acá El cutil es esa cuestión que está ahí al otro lado Que es como una cuestión con dos ojos Que está al lado derecho de la pantalla Y que está protegido por un campo de fuerza Nuestro amigo Jard Es esa mosquita que se está moviendo ahí Que está moviendo las manos rápidamente Que en este momento le acaba de llegar a un disparo Bueno, entonces El cutil Nos disparaba una bala Teledirigida Que nosotros teníamos que esquivar Y además Disparaba un cañón Un cañón solar y todo ese tipo de cuestiones que salían en el manual Pero Teníamos que esquivarlo Una vez que nosotros le destruyamos el campo de fuerza Y lo podíamos tocar O dejar nuestra marca en el cañón Se activaba nuestro cañón Que estaba apto para poder dispararle a él Eso era más que todo Eso era todo el juego Pero la gracia estaba que cuando uno iba avanzando Se iba poniendo más rápido Y ahí es donde uno tiene que ir haciendo puntaje Y es donde realmente se veía la estrategia del jugador O las habilidades Bueno, estamos aquí Probando Jard's Revenge Un juego del año 1981 entonces Aquí está nuestro cartridge de Atari Para que vean que está en nuestra colección Y lo vamos a probar Y vamos a dejar un récord O una pequeña marca No vamos a dejar la marca mundial Pero vamos a jugarlo Para que lo vean Ya le vamos a dar A una nuestra Atari A nuestra Atari Y parte Cero nuestro puntaje Y las cuatro son las vidas El sonido totalmente altero Sonido Atari 2600 Bueno, ahí me acaban de matar una vida El cañón que utilice Es andabrigido Entonces como pueden ver Nuestro amigo Jars Que no se parece para nada De la carátula Puede disparar Hacia arriba Hacia abajo En diagonal Para todos lados Y cada cierto tiempo El cañón cutil Nos está disparando Bala Además de este De esta ala Tele dirigida Que nos dispara cada rato Bueno, esta cuestión Que viene acá Que es como de muchos colores En nuestra zona segura Que en nuestra zona segura A nosotros no nos va a pasar Nadie con la bala Tele dirigida Pero sí Nos va a matar la bala Del cañón del otro lado Entonces ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos que destruir Su campo de fuerza Rápidamente No es necesario destruir Todo el campo de fuerza Para pasar al siguiente nivel Esquivar sus balas También podemos Tenemos estos escenarios infinitos Que podemos escapar Hacia arriba y hacia abajo Entonces ya Le vamos a destruir Todo su campo de fuerza Vamos a tener cuidado Con la bala Que nos sigue Uuuu No, no No, no Me disparó Que ando bien Y ahí Le vamos a dar Entonces una vez Que ya tenemos Todo limpio Lo que tenemos que hacer Es ir a dejar Nuestro huevo A nuestra Nuestra marca Al cañón Vamos a esperar Que nos dispare Lo tenemos que Tocar Y si se fijan Al lado izquierdo Se activó como Bueno No es un cañón Pero es como Gráficamente No es un cañón Pero Es como una bala Que está al lado izquierdo Entonces nosotros Tenemos que dispararle Tenemos que tratar De achistarle A este compadre A ver Ahí va La esquivamos también Y no la dim Entonces tenemos que volver A tocarlo Se activa Nuestro cañón Y tenemos que Atchuntarle No, no Bueno Cuando uno lo va a tocar Hay que tener cuidado Que no se convierta en eso Ya Vamos Ahí Lo dimos vuelta En realidad pasamos al primer nivel Porque son dos niveles 6.520 Dos vidas Bueno Aquí es lo mismo Solamente que el campo de fuerza De nuestro enemigo Es diferente Ahí se transformó nuevo Lo activamos Vamos a hablar de esto Es lo que es más complicado Eso sí Porque El campo de fuerza Se mueve En continuo Una culebra Ya Vamos a llevar ahí Ups Ya Ya Vamos a tocarlo rápido Bien Puta Que estamos bien Estamos bien ¿Y cuánto puntaje? 16.076 Vamos a hacer la corte Súper rápido Bueno La gracia es que el juego Cada vez que Va a ir matando Más Más rápido A tu enemigo O sea Va a ir pasando a niveles O sea Poniendo más rápido A ver Párame Vamos a ir rajado acá Perfecto Nos ponemos acá Al otro lado 21.699 Fíjense que la bala Tenerigida Nos va siguiendo Más rápido Por eso es que El mono se mueve Tan rápido Uno por ejemplo Al partir el juego Dice Puta Pero uno se mueve Rápido No así nunca Tiene a matar Claro Pero la velocidad Del juego Va avanzando Entonces Esa es la gracia De los juegos De la tarifa Esperamos Que se transforme Ahora Vamos a disparar Perfecto Tengo buena puntería Perfecto 31.531 Vamos A ver A la rápida A la rápida no A ver Oooo Por apurón Yo sería Bueno Eso hay que tener cuidado Hay que esperar Que se transformen O que te vayan a disparar Y después Te vas a atacar Porque toma un rato Que se les cargue el cañón Al enemigo Pero no esperemos A que nos dispare Ojo Que en la zona segura No se puede disparar Y ahí nos va a disparar Ya nos vamos 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 muere Vamos Vamos Ahora Ahora si que te doy Ahora si que te doy Maldito cañón Ahí Bueno Ahora se va poniendo más rabio Bueno Eso más que todo Yard's Revenge En esos tiempos Después Acompañar a la mamá a la feria Comparar y todo Llegar a jugar Yard's Revenge Era espectacular ¿Qué quieren que les diga? Vamos Muere No Al menos Este es uno de los buenos juegos Más como el LT O otras Cuestiones pencas Ok Vamos a revisar después Otros más Tranquilo Uy Paré mi cañón Vamos a ver hasta donde llegamos Eso es muy bueno Ahora Ahora lo matamos Exacto Ven que cada vez La velocidad igual Como que nos va afectando Un poquito más 47.479 Tratemos de llegar a las 50 luz Miren como me dispara Ahora es muy bueno Ahora está más rápido La bala te sigue Súper rápido Ahora se dieron cuenta Miren Miren la velocidad Esa bala Vamos Quiero matarla una vez más Ya si la paso El próximo nivel Va a ser complicado Asegura te doy Esa bala te la dirige Es la que más molesta Y la que al principio Uno me dice Va esta Esa bala Fácil Vamos Ahora Perfecto Ahora si que se pone Vigia 53 Bien Buen punto Esa bala Esa bala Esa bala Vamos Vamos Ya Ya está más rápido El cañón Bueno Salió un remake De este juego Para la X-TUX Live Arcade No tiene nada Que ver Con la gráfica Que están viendo Ahora Pero A mi me gustó Bastante Bastante Tiene muy buena Gráfica Muy buena Y bueno La historia Es como la misma Solamente Que Ahí manejai una mina Manejai una mina No manejai un yard Como decía el manual De Dari Que era Un insecto Una mina Con forma De bicho Oye Está complicado No Oh Cagamos 61.303 Ese es nuestro record En el juego Del recuerdo En Yard's Revenge Tal vez no es mucho Pero Lo analizamos Y lo vimos Espero que les haya gustado Este jueguito Yard's Revenge Para los coleccionistas De Dari O para la gente Que le gusta recordar Esas tardes de calor Donde se jugaba Yard's Bueno Les dejo un abrazo Estimado No se pierdan Esta nueva sección De Dari 2600 Que la vamos a llenar Con juegos de Dari Que son muy entretenidos Así que eso Estamos en contacto Recuerden dar like Y nos vemos En otro jueguito Del recuerdo De Atari 2600 Que estén bien Chau Vamos a cancelarse Así nuestro Atari Que estén bien